El Evangelio de San Lucas capítulo 19, versículos 41-44 En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía, Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es impresionante este pasaje, no te impresiona a ti. Ver a Jesús llorando es realmente algo que conmueve hasta las entrañas. Ver a aquel que más amamos, aquel que tenemos un amor infinito y que llora. Y llora sobre nosotros, por nosotros. Porque cuando Él visualiza a Jerusalén, llora sobre ella porque sabe que está tan empecinada en el mal, que está tan embebida en las violencias, en las venganzas, en tantos pecados, que dice, mi pueblo, mi Jerusalén amada, no quiere, no quiere levantarse ni renovarse, por eso va a ser destruida. Y Jesús llora sobre Jerusalén. ¿Acaso no estará llorando Jesús en las guerras, en estas guerras crueles, inhumanas, irracionales? ¿Acaso no llorará a veces sobre mí, sobre ti, sobre nosotros, al ver que llevamos una vida tan mediocre, una vida realmente tan llena de basura, tan llena de pecado, tan llena de actitudes que desdicen de la vida del Evangelio? Por eso, Señor, hoy nosotros no queremos dejarte esperando, no queremos tus lágrimas, queremos tu amor y tu sonrisa de alegría, porque queremos convertirnos, porque queremos que no vayas por nosotros a sentir que estamos haciendo perder la fuerza de tu amor y de tu gracia. Señor, que nosotros seamos para ti causa de alegría, jamás de tristeza. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.